Papacita, tienes que hablar con ellos, están esperando afuera. No vengas con lo que eras. No voy a hacerlo, el aura dice no. ¿Qué dijiste, Sparky? ¿Te dijo algo? Conmigo no quiere hablar. ¿Tú crees que es buena idea que se reúnan? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que hacerse la reunión? ¿Qué? ¿Que los haga pasar de inmediato? Ahí lo tienes, Sparky, dice que los recibas. Bien, de acuerdo. Son dos contra uno. Gladys, que entre, por favor. Jameson, qué gusto. Tomen asiento. Will, déjanos solos. Se queda. Yo lo quiero aquí, Sparky lo quiere aquí. De acuerdo. Jameson, Ford Windenmayer te ha representado los últimos 20 años. Y creo que hablo por todos los abogados de la firma cuando digo que estamos dedicados para continuar haciéndolo indefinidamente. ¿Y qué? ¿Abogados hay por doquier? Pero no todos somos ratas. Philip, tú tenías algo interesante que aclarar. Sí, Henry. Jameson, para seguir elaborando lo que Henry decía, creo que... ¿Sí? ¿Qué? Eso es terrible. ¿Qué pasa? Era mi agente. Mis acciones se desploman. Han bajado ya 10 puntos. Dios mío, han llegado ya a 6 dólares por acción. Ahora a 5, 4, 3... ¡Ay, grandioso! Ese es tu número de la suerte. He perdido una fortuna. Will, me debes 14 millones de dólares. Te abono 5. ¿Esto es serio, Will? ¿Qué no sabes nada? ¡No! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Dijiste que comprar esas acciones y te equivocaste. ¿Que yo estoy equivocado? Tú eres el que tiene a Rintintín como vicepresidente. No tienes buena suerte. Tienes mala. Eres un fiasco. ¡Fuera de aquí! Oye, no le hables de esa forma. En primer lugar, es tu culpa que esté involucrado. Y no es la primera vez que tus locuras nos llevan a situaciones como esta. En enero, en mi cumpleaños, cuando pude haber estado en casa con toda mi familia, me encontraba en la oficina inundado en papelería bursátil. Solo porque Sparky persiguió un testarosa, pensaste que tenías que comprar la Ferrari. Jameson, ya me cansé de tus locuras. Y si eso implica que perdamos una cuenta de 20 millones, adelante. Jameson, creo que lo que Philip quiso decir es, lo siento. Philip, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Tenía que decírtelo. ¿Y por qué no? ¿No tenía idea de que tu cumpleaños es en enero? Eres un capricornio. Mi horóscopo dice que un capricornio me llevará a la prosperidad. Philip, eres el hombre que he estado buscando. Caballeros, bienvenidos a casa.